Te decía Rosa que en realidad aquí en Washington la noticia ha creado muchas expectativas. Hoy por la mañana hemos recibido aquí en la sección varias llamadas de los invitados confirmando la asistencia, pero también de otras personas que no habían sido invitadas, que se han enterado de la actividad y han pedido asistir. Por ejemplo, nos han llamado diplomáticos en todos los países del ALBA, la prensa, el sector académico, o sea que un libro del comandante siempre despierta muchas expectativas y mucho deseo en el público de conocer qué dijo y de aprender con el comandante. Aquí hemos organizado la exposición de forma tal que los panelistas puedan dar su término sobre el libro y también ampliar sobre los temas abordados en el libro. Vamos a comenzar con una intervención del embajador que va a hacer alusión a la fecha de la fundación del periódico Patri. Después el moderador, Jacomino, le va a dar la palabra a Peter Phillips, que estuvo en la presentación del libro. Lamentablemente él no puede estar aquí en Washington, pero desde California nos va a llamar, vamos a comunicar y él va a explicar sus impresiones de la presentación allá en La Habana. Que por cierto, hoy cuando hablé con él, me explicaba que se quedó muy impresionado con la lucidez del comandante, las ideas, dice que son realmente muy inspiradoras. Después el moderador le pasará la palabra al panel. Vamos a comenzar con Petier, que es un abogado cubano especialista en temas vinculados a los cinco héroes que ha desarrollado realmente la temática y que nos va a comentar el libro. Hemos buscado la forma de mantener un ritmo en las presentaciones, de forma tal que los espectadores se mantengan realmente adentro a la presentación. Después le va a seguir Dam, que Dam es un especialista en temas medioambientales. Por supuesto, además de comentar el libro, va a ser en referencia a la temática tan importante en estos momentos. Después va a continuar Berkley, que es un dirigente de una de las organizaciones pacifistas más importantes de Estados Unidos, y después hablará Stuart Ashman, que Stuart actualmente es el director de un museo de arte latinoamericano en California. Hoy también él me comentaba sus impresiones del libro y realmente opinaba que el libro es muy inspirador, tanto para las presentes como para las futuras generaciones. Me decía que el libro es un canto de esperanza en donde todas las cosas que el mundo puede hacer, por ser cada día un mundo mejor, como el comandante nos ha dicho. Y bueno, estamos todos preparados. Creo que mañana va a ser un día especial. Realmente tener la posibilidad de participar en la presentación del libro de un hombre al que todos los cubanos tanto le vemos, que nos ha inspirado durante décadas y que nos seguirá inspirando por siempre, es algo especial.